Una de las decisiones que hemos tomado hoy es congelar los precios de las cuotas y de la matriculación de nuestra escuela universitaria porque entendemos que la situación así lo requiere. Los nuevos recursos que se están planteando y proyectando son una parte de un proyecto global conjunto como parte real de la Universidad de Sevilla que yo entiendo que dará muchísima formación, muchísima riqueza y mejora de la realidad social de la comarca en la que tenemos este centro adscrito. Por tanto, mi valoración es extraordinariamente positiva. Ya estamos en ese corte de mil alumnos que todos los días conviven con nosotros en nuestro municipio y están cursando sus estudios universitarios y cada vez se justifica más aún si cabe la edificación del nuevo espacio para albergar a todas nuestras materias universitarias. Probablemente la mejor manera de combatir estigmas, mitos y estereotipos que siempre son negativos es hablar del miedo. Que a través de la palabra nos aproximemos a la esperanza, a la lucha contra la enfermedad. Y aquí estamos hablando de personas. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Hace ya 19 años que Diamantino nos dejó y seguimos recordándolo y añorándolo como compañero, como amigo y como maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que hayan vuelto a contar con los terrenos de Osuna y el que hayan tenido a bien hacer la celebración de sus campeonatos en nuestra localidad. Es una jornada de convivencia, una jornada alrededor del deporte, deporte adaptado también para nuestros mayores. Seguir agradeciéndole a los mayores que nos han criado las mejores formas posibles con escasísimos recursos y que ahora yo creo que merecen que los que venimos por detrás hagamos todo lo posible para que ellos tengan una vida tranquila y sin dificultades, al menos las mayores dificultades. Cumplimos ya 28 años haciendo esta labor que yo creo que es una labor cultural interesante sobre todo para Osuna. Felicitar una vez más y animar siempre a tanto aficionado y aficionada que siga trabajando por y para la fiesta del Toro y siempre que tengan la suerte de contar con un ayuntamiento que les apoye, pues que se aproveche. Muchísimas gracias. 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 Todos los premiados son personas o entidades que han surgido de la sociedad océano Speaker 2. participan de lo mejor de nosotros y demuestran día a día que si creemos en nosotros mismos, si estamos dispuestos al esfuerzo y al sacrificio, no hay meta que no podamos alcanzar. Los premiados en esta noche nos enseñan el camino que debemos seguir para hacer entre todos una Osuna mejor, la Osuna que todos deseamos. Bueno, este año es verdad que las previsiones, bueno, estaban ahí, ahí a ver qué tal iba a ser el día y parece que nos ha dado un respiro y que podemos disfrutar de todas las actividades que se han programado. El Día Andalucía es el día grande del polideportivo porque se concentra aquí todo el pueblo y nosotros, por supuesto, tenemos que preparar un montón de actividades para que todo el que venga se divierta y disfrute, al menos durante toda la mañana del Día Andalucía. Todos los ursaonenses somos andaluces y tenemos el orgullo de serlo y de demostrarlo que lo somos, ¿no? Un pueblo que tuvo que luchar mucho para llegar a donde está, que tuvo que luchar mucho para ser reconocido con todos sus derechos también en todo el territorio nacional y que sigue luchando contra muchos tópicos que aún pesan sobre el pueblo andaluz.